Tunja, ciudad hidalga y de los tesoros escondidos, que se oculta en edificaciones que tienen más de 400 años de historia y que curiosamente algunas conservan algo más que tesoros, como puertas al más allá. Hoy el recomendado del día es la Casa del Escribano Don Juan de Vargas, es una mansión de estilo mudéjar con jardines amplios ubicada en el centro histórico de la ciudad y utilizada como sede del Museo Colonial de la ciudad desde 1984. Hoy a cargo del Fondo Mixto de Cultura. Juan de Vargas llegó a América acompañado de Don Diego de Vargas, su padre, en 1564 y desde 1585 hasta su muerte en 1620 se desempeñó como escribano de la ciudad. Entre sus principales atractivos se encuentra la sala principal, cuyo techo fue pintado alrededor de 1590, compuesto principalmente por las figuras manierísticas de Júpiter, Diana y Minerva, figuras de animales, la Virgen y Jesús. El edificio presenta en su arquitectura mudéjar una grulla claustrada de dos plantas, con columnas de piedra y capriles de estilo gótico y sabelino. En el Museo de la Casa del Escribano se encuentra una exhibición permanente con diferentes piezas representativas de la producción artística y artesanal de los siglos XVI y XIX. Con esculturas pintadas a caballete, mobiliario, cerámica y porcelana de la época, adicional a eso se conserva la cocina colonial con su gran chimenea cónica y utensilios domésticos usados por sus antepasados. En la grabación de esta nota, el equipo de producción nos encontramos con algunas sorpresas visuales y sonoras que no pudimos explicar. No había colores y tenía que sacarlas de las mismas plantas. En la parte central podemos apreciar, en el arneruelo, encontramos el escudo de la provincia donde venía Don Juan de Vargas. Don Juan de Vargas venía de Huelva, España. Está sostenido por dos tenantes a manera de Hércules y los acompañan tigres y leones simulando el poderío español. En esa jaldeta hay unas sibilas con caras de mujeres indígenas. Estas eran mujeres que anteriormente adivinaban la suerte y las ramas que se ve que les sale por la boca era como la sabiduría. Está sostenido por dos tenantes a manera de Hércules y los acompañan tigres y leones simulando el poderío español. Está sostenido por dos tenantes a manera de Hércules y los acompañan tigres y leones simulando el poderío español. Lo que sale por la boca era como la sabiduría. Lo que sale por la boca era como la sabiduría. Y por dentro está pintado a base de plantas naturales. Y este está en mesita y como decoración tiene las insignias de Jesucristo. Hércules en el material. Es muy bien. ¡Gracias!